¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? Ok, sigamos con el Red Dead Predemption 2 Todavía estamos en el capítulo 4 Espero que ya en este video Podamos pasar al capítulo 5 Ya para cerrar Así ya empezamos Ya a la recta final del juego ¿Cómo estás, Mrs. Edler? ¿Cómo estás? He estado bastante una jornada desde... Bueno, desde que me acompañe a ti Sí Y ahora tú y Dutch He joined High Society Oh, Lord, above Sí, parece así Creo que mis días en Polite Society Están terminados Bueno Pues, yo solo me llamé a Bill Williamson En una partida en la casa de la mayor de San Donizio Si él puede hacerlo, alguien puede ¿Tienes que lees? Sí, creo que así ¿Tienes que así, Arthur Morgan? Vamos, tenemos que hablar Mrs. Edler, ¿me excusas? ¿Cuándo vas a dejarme venir Robin con tu Dutch? Dios mío, un poco más como ella Podemos tomar todo el mundo Si, un poco más como ella No habrá mucho más de un mundo Sí, tal vez Ahora La estación de la estación de la estación Me quedé ahí Me he quedado Pregunto Llegamos Creo que podemos encontrarlo No Nunca nunca me quedé en la ciudad Bueno, tú me dejaste el plan Y me Seguirás conmigo Siempre ¿Tú y yo? No, necesitaremos uno más, creo Yo digo Lenny No Micah Bueno, depende de si quieres un massacre o un payday No, esperaba que hubiera algo que pudiera hacer Para que los dos de ustedes sean mejor Bueno, eso es fácil Hacelos cambiar Muy divertido ¿Qué es eso? ¿Y se ve quién es? ¡Hala madre! ¿Qué diablos han hecho conmigo? Mira, ahí en la línea de árboles ¡Todos, toma cuidado! ¡Los discobores han venido! ¿Qué pido? ¿Solo de mis pistolas? Ahí estoy No importa Ven Ok 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 ¡Boom! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡T Flequita! ¡Vamos a ti Incredible! ¡Seis el perro! ¡Miradínfue! ¡Una crap! ¡Vamos! ¡P ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos algo en frente de esta puerta! ¿Quién habrá mandado? Sí cuenta que yo las heimas No se puede decir que yo ya te encuentro No lo tengo El O'Driscoll A ver El O'Driscoll ¿Alguien está con el O'Driscoll? ¿Estái ahora? ¿Está con su, nosotras? ¡No cases! ¡Nosotras tenemos aquí! ¡Eres una de sus hordes ¡Señor! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡uy! ¡Shirtirt consequence! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡ Hunter! ¡Ven matando! F No mames que cabrón Ok Vamos a ir para las escuelas Los veo Ya lo sé te lo estoy diciendo Boom No quiero la casa Ahí voy ¿Cuántos zombies? No se van a escapar ¿Qué están? Cúrate, 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 cúrate Ok Ok Boy Give me a Kieran Give me a Kieran Oh Pobre chico Mr. Swanson ¿Puedes tomar este chico y lo cazar? ¿Vale a algún lugar cerca? Pero no demasiado cerca Claro Charles Me ayudame con el cuerpo Necesitamos que este lugar se limpi Mr. Pearson Ms. Crippshaw Ya se cuidó Vamos ahora, trabaja Colmo Driscoll Ese hombre Ese hombre realmente me odiado Así puedo, Arthur Así puedo Nosotros y yo Necesitamos que irse Dejamos de aquí Así que Debemos empezar a buscar otro campo Tú no estás pensando demasiado grande, Arthur Tú no estás viendo la vastitud de nuestros problemas y nuestras oportunidades No estoy seguro de que te entiendo Tú lo harás, hijo Tú lo harás Tú lo harás Conmigo Aquí en la estación de trollea Pobrecitos 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 Este no es otro campamento No es el mismo Ok, cuál es la siguiente misión ¿Con Dodge? Ahí está En San Denise Ok, creo que podría ser un viaje rápido Mi cuartito ¿Estás bien? Sí, sí, sí Siempre tenía un lugar muy fuerte para esa muerte Entonces, ¿qué es ahora? Tenemos que empezar a aprender de nuestros errores Viaje rápido Vamos a San Denise Ah, esa misión estuvo cabrona, eh Estuvo buena No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Vale por acá, hijo? Aquí están. Ven aquí. la barba la barba está ahí ¿Qué tal es Tahiti? El Pacífico, un paradiso sincronizado ¿Quién vive ahí? Tahitianos, supongo Hemos hecho un poco de dinero en ese trabajo de río Pero no es suficiente para nos dejar y vivir tranquilo ¿Dónde viene el resto? En ahí Así que vamos a robar ese lugar Bueno, no pensé que estabas fijando el plumbar No sé si has notado, pero estamos en el horno Creo que tenemos unos días antes de la Pinkerton Y luego estamos terminados Ahora necesitamos dinero Bronte dijo que este lugar tiene dinero ¡Vamos! Señoras y señores, esto es una roba Agrega como te digo, y nadie de ustedes va a morir Y acuérdame, y todos lo harán Ahora, recuerden... ¡Ajáme! No necesitaré todo lo que te haces Señor F, deja que a estos bonitos son valiosos Señor F, vea esa sala ahí Si, tengo esta una Si, es tu opción Creo que es más bárbaro No necesito Abre esa puerta Y dejar a mi compañera entrar ¡Vale! Estas personas deben tener algo con mi compañera Es que se supone que es una oficina de correos, ¿no? Claro Ok Pensad muy cuidadosamente sobre tu siguiente movimiento ¿Por qué aún no tienen los puestos abiertos, Mr. M? ¿Quieres que a mi frisco? ¿O tienes esto? ¡Vale! ¡Vale! Estas personas están estrenando la parte con sus valiosos Llegame todo tu dinero ahora ¡Quiero! ¡De supuesto! ¡Pero bártelo! ¿Un dólar? ¿De qué nos va a salir un dólar? ¡Ay, güey! ¡Casi lo mato! ¡Casi lo mato! ¿Estás seguro? ¡Sí! Entonces salte aquí y se prepara para la empresa. ¡Maldós! ¡Aquí! ¡No queremos que te quede más de nadie más! ¡Apíscala el seguro! ¡Casiado! ¡Apíscala! No creo que están ahí mantendo mucho dinero. ¡Apíscala! Hay como dos dólares nada más. Lampas. Esa madre va súper lento, ¿no? No los quiero matar. Bueno, adiós. No me encantan esas cámaras. ¿Cómo que frene? Esos vatos no mataron a nadie. ¡Ay, cabrón! Voy a ver si nos va a cargar el payaso. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Hay alguien más? ¿Esto es el pendejo de Lenny? ¡No! ¿Esto es el pendejo de Lenny? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Por qué siento que no puedo confiar en Dodge? ¡Aquí está el pendejo de Lenny! ¡Estoy aquí también! ¡Nos podemos ver si estábamos en losones! ¡No podemos ver si estábamos en losones! ¡Cállate conmigo, Dodge! ¡Estoy conmigo, Dodge! ¡Aquí te llevo! ¡Esto irá! ¡Aquí! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡No me cuido! ¡Nos dejamos el pendejo! ¡Nos tenemos que mover, boss! ¡Está conmigo! Ya tengo la alta velocidad. Adiós. Yo voy a poner el Express. Ok, boss. ¡Vamos! Ah, cada arma tiene su munición. O es un revolver. No, qué onda. Tienen una pistola mejor. Ok. Adiós. ¿Y estos vatos van a matar a alguien alguna vez? Adiós. Adiós. Ahora es nuestra oportunidad. ¡Vamos! ¿A dónde? Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adiós. ¿Qué pasa? Me espéren. No. Adiós. Hay que salir de llegar. No. Las duplaciones. Los colegian. Pares, muñen. Elan no. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Se da la gente? ¿Aquí me doy? Aida preferiría no matar a los policías, pero el juego me lo pide. Izquierda a tu izquierda. ¡Ay! ¡Le disparé al caballo! Perdón, 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 perdón. Adiós. ¿Cuántos policías hay? ¡Holed! ¡Holed! ¿Quién es esto? ¡Trojame la chica! ¡Maldita la ley! ¡Ah, eso lo hará! ¡Nos estamos en el camino! ¿Vas ver más? ¡Suscríbete a ti, chico! ¿Estás bien allá abajo? No te preocupes con mi. ¡Sí! ¡Suscríbete! Creo que estamos cerrados. ¿Sabes qué, Dutch? La próxima vez... No es una maldita discusión. Me pareció un buen liderazgo. Lo sé, pero... Bueno... Nos hemos logrado. Gracias a ti. No te mencionas. Sí, eres un buen niño. Y cada uno tenemos... 15 dólares. Oh... Y una cuarta. No olvides la cuarta. ¡Suscríbete, Arthur! Él nos dejó... Me jugó como... Yokel. Ponemos la ley en nosotros. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hice con él? ¿Qué hice con él? Creo que él cree que es el rey aquí. Él no quiere la laxar a ti. Entonces... ¿Qué hacemos después, Dutch? Hay que ir atrás de ese hijo de perra. Hay que ir atrás de ese hijo de perra. Hay que ir atrás de ese hijo de perra. Hay que ir atrás de ese hijo de perra. Y estamos perdidos. La banca es nuestra bet. Ok. ¡Vamos a ganar todos! El botín total... Tu parte... 15.33 centavos. Excelente. ¿Qué misión sigue? Otra de Dutch. Hay que ir al campamento. Aquí está mi campeón. Mi ser. Mi amigo inseparable. Vamos al campamento. A seguir con la misión. Esa misión igual estuvo buena. Estuvo decente. Pero como que me hace dudar de Dutch. ¿Pero quién fue el que nos dio la misión? Bronte. Bronte nos dijo... Vayan allá a la oficina de correos. Hay un chingo de varo. No, no. O sea... Si lo piensas un poco... ¿Por qué habría un chingo de dinero en... En la oficina de correos? ¡Vamos! 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 Aquí está. ¡Vamos a Dutch! Contribuciones... 74 dólares. No, siempre soy el que más contribuye. Igual es que soy el único que sale del campamento y se va a hacer misiones. Nosotros bien, gracias. Gracias por mantenerme. Parece mi carnal. Qué rápido se limpió. Qué rápido se limpió. Qué rápido se limpió. Un país donde su hombre está a gunnar por nosotros. Antes de hacer eso... Necesitamos que le sacáramos de comisión. Desagradable. Hay siempre una manera fácil. No hay ninguna manera fácil. Ahora, yo sé su tipo. Me está perdiendo. Bueno... No se muestra de un tipo... Lo es. Se muestra de un equipo. Aunque no se siente de un partido... Cuando hacemos jardineros, o hacemos una granja... Deberías ser correcto sobre esto. Estoy. He escuchado eso antes, y usualmente he sido correcto. Si lo dices. Quita, Arthur. No hace favoritos. Vamos, tenemos que ir a ver a un hombre sobre un bote. ¿Un bote? Vamos a ir a un sediment llamado LaGraw. Claro que no lo he usado, pero ya lo compré. ¿Por qué necesitamos un bote? Para que podamos atacar a la mansión Bronte de la aguja. Acañárlo fuera de guarda. Él sabe que hemos sobrevivido la estación de trolle, así que estará esperando algún tipo de reprisas. Bien. Ok, hace sentido. ¿Ves? Todavía tengo capacidad para pensar racional, Arthur. Hola, campeón. ¿Quieres comer? Te debes comer. Eh, no, no hay. Eh, no. Voy a dar una manzanita. Según el camino hacia el dorado, a los caballos les gustan las manzanas. No, no, no hay. Eh, no. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado por tooken mi camisa back there! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¿Qué pasa? Necesitamos caer esa venta. Y Bronte tiene la policía y casi todo lo demás en Sandiní en su poquete. Él también nos instaló. Y si nos olvidemos, tomó el joven Jack. ¿Me entiendes? Tenemos un montón de coches en el coche, según todos los chicos que están agonizando por nosotros. Todos parece que se olviden de lo que el dinero es hecho y lo que es necesario para apoyar a 20 personas. Y solo lo que es necesario para apoyar a 20 personas. Y solo lo que es necesario para apoyar a 20 personas. Y solo para apoyar a 20 personas una nueva vida en el país. Con todo respeto, Dutch. ¿Este plan de Tahiti realmente va a funcionar? Tú me digas, Arthur. ¿Es que? Tienes una confianza de Dios. Yo estoy bajando hacia atrás para hacer un futuro para nosotros. No sé, pero... 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 ¿Cuándo has sido tan pequeñito? Pero... Si queríamos romper la familia, irnos separados, solo me diga. Claro que no. Esto no es un campamento de prisión. No me forzco a nadie. Entonces, estemos en esto juntos. Estos juntos, trabajando juntos para salir juntos juntos. O que no. Oye, tranquilo, viejo. Este hombre quiere... matarme. He ganado todo. Sé. Estás cierto. Se siente como que estamos en tiempo de nuevo. Quiero decir... Los viejos nos encontramos. Sí. Necesitamos mover. Consumir. ¿No me ha hecho eso claro? Me siento como que voy... Siempre atacan nuestro campamento. Bueno, a la vez pasándolo atacaron. Solo fue un señor amenazarnos. ¿Quién es un perista o lo así? ¿Qué tal, bro? Es bueno ver tu, mi amigo? Hola, señor Dutch. Thomas, ¿tienes conocido a Arthur? Arthur, Thomas es bastante el barco. Nos ayudará a llegar a llegar a la nuestra. La mañana, tuvimos bastante el aventurado. Fijando por... ... catfish. Ahora, mi amigo... ¿Puedo llamar ese favor? ¿Qué necesitas? ¿Tienes conocido a Angelo Bronte? Bueno, exactamente. Tenemos que hacer un... ... social call. Nos esperamos que podamos irnos tranquilo una noche a la parte de su casa. Si alguien puede, yo no puedo. Nos pagaremos por tu problemas. Si te trae tu problemas, no habrá ningún problema para mí. Muy bien. Mi compañero de negocio, Jules, está en la esquina. Si, tengo que ver con él. Además, tengo que ver con los trapos. ¿Vale te vas conmigo? Claro. ¿Arthur? ¿Por qué no? No debería pasar demasiado tiempo si nos encontrarmos. Elivo. Recuerda que hay muchos gatos, un número de grandes. ¡Muchas! ¡Vamos ahora, Arthur! No debería tomar más de un reptil prehistórico para tu as biri ordinar además. Solo quiero ver a ti. ¿Son esos no? ¡Ah no, son gallinas! ¡Arthur aquí es algo de un comediato, Thomas! ¡Muy de un gestor que un rojo! Estás pendiente de los caimanes. Ven aquí, seguidme aquí. Están en el alto grano. Si se llama este grano, se siente como agua para mí. Por aquí, no podemos ser demasiado picados, Mr. Arthur. Tengo un par de caimanes hacia adelante. ¿Hay caimanes por aquí? Seguido que me va a asustar una ahorita. No quiero saber lo que tocó mi pierna. Mr. Dutch, ¿puedes mostrarles los buenos amigos para ir a Angelo Brunton? Él es mucho más el tipo de reptil que puedo manejar. Ahora estén cerca, asegúrate de seguir mi línea. Oh, lo intento completamente, Thomas. Tú también, Mr. Arthur. ¿Puedes ver por qué Evening Swamp Waiting no se ha acercado en el pasado, ¿no? Me encanta estar aquí. Paz. No hay nadie que te preocupes. Excepto a los chicos de noche a veces. ¿Los chicos de noche a veces? Sí, hay gente extraña. Hay gente alrededor de estas partes. Mieres que los animales son. Bueno, esto se vuelve mejor y mejor. Nada. No, mira, sí, un cangrejito. ¿Pasó qué pasó? ¿Me están esperando o qué? Vamos. Vamos. Por favor, que no vea ningún cocodrilo. No caí más, no sé cómo se vea. Ay, cabrón, qué miedo. ¿Me perdones? Me perdones. Me perdones. Creo que todos estamos igualmente fuertes de encontrarla. Escucho como un animalito por acá. Ayudar. ¿Qué tememos aquí? Uy, me asusté. Creo que esto fue... No, pero solo alguien enorme puede hacer esto. ¡Fantástico! ¡Vamos a probarte a ti primero, Dutch! ¿Deberíamos seguir moviendo? No quiero quedarme por aquí mucho más. Ay, supongo que es el camino. Tengo un caimán por aquí, por allá. No, no, ahí vienen. Ay, no, ahí vienen. Tengo que ir. Tengo que ir. ¿Nos o vosotros? Exactamente. ¡Como! ¡Horror! No me hagas daño, por favor No me hagas daño Están atentos, atentos Mira, esos son caimanes, ¿no? Creo que sí Espérate Caiman por aquí Caiman por allá ¡Hey! ¿Quién está ahí? Caiman En algún momento me va a saltar, me estoy seguro ¿Qué es esto? Por aquí, por allá Por aquí, por allá ¿Qué es lo que? ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Dónde está este monstruo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en el cerdo? Está por aquí ¡Está en el barril! ¡Está en la cabeza! ¡Está en la cabeza! ¡Vamos! ¡Bien, hombre! Bien, volvemos al barco. ¡Sí, por favor! ¡Vamos! Gracias a Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué están estos chicos, Thomas? Dos nuevos amigos de mis. Voy a explicar más tarde. Jules, estamos muy contentos de haber finalmente hecho tu conocimiento. Pensaba que iba a estar aquí toda la noche. ¿Qué estás haciendo escondiendo en el árbol? Este árbol fue enorme, Thomas. Tres más grande que he visto. Tres más as... ¿Qué? Creo que hemos hecho un árbol. ¿Qué? ¡No! ¡Es el cocodrilo! ¡No! ¡Se lo van a comer! que van a comer, que van a comer que van a comer, que van a comer ¡Aquí, guate! No puedo saber esto ¿Dónde está? ¡No mames! ¡Qué siento! ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde está? ¿Por qué no me ayudan estos idiotas? Aquí estoy, amigo ¿Está sangrando? ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué miedo! ¡No mames! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Cámonos! ¡Cámonos! Seguido lo más rápido que puedo ¡Mi energía se me acabó! ¡Se me está acabando la energía! ¡Ay, qué miedo! Voy a agarrar a mí, estoy seguro que me va a agarrar a mí. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. ¿Qué es la dinamita, no? ¡Cállate a la izquierda! ¡Oh, la madre! ¡Está gigante! ¡Carga, carga, 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 carga! Creo que está pasando. ¡Dio, ese es un gran gran gato! ¡Oh, tu chico no se ve demasiado bien ahí! ¡Aquí, toma esto, intenta de evitar el dolor! ¡Vas a estar bien, hijo! ¡Vas a estar bien! Y se lo jodió. ¡Gracias a tu viejo hermano Dutch! ¡He escuché eso! ¿Se lo está poniendo? ¿Qué pasó? ¡Yo estaba girando! ¡Ay, no! ¡Está enorme! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es un gran gran gato! ¡Oh, tu chico no se ve demasiado bien ahí! ¡Aquí, toma esto! ¡Tú, no se pierdes! ¡Estás bien, hijo! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Pero gracias a tu viejo... ¡Aquí, escuché eso! ¡He escuché eso! ¡Guau, se te jodió la pierna! ¡Guau, se te jodió la pierna! ¡Eso es! ¡Más bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Maldito! ¿Estás bien? Creo que ya hemos tenido suficiente. Ahora... Jej, ¿puedes volver a la vez? ¿Estás bien aquí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo es que nunca se habían topado con el caimán si es que viven ahí? Gracias. Los dos de vosotros. Estoy en servicio de cualquier momento que necesitas. Gracias, Thomas. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde nos encontrarás? Muy bien. ¿Puedes un de vosotros ayudarte a la caimán de la caimán? Bien. Voy a ir a la campana y vacarme la señora O'Shea, quien está causando más problemas. Voy a recoger los chicos y te encuentras aquí, Arthur. Mr. Arthur, el Bronte es un malo. ¿Sabes? Me maté a unos buenos chicos. He oído a mucha gente. Bueno, él definitivamente necesita un cierto charme. Te veré pronto. Estás seguro. Tenemos monstruos ahí. Bueno... Ok. Voy a empezar la siguiente misión así. Pam, 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 pam. Ok. Acá te como van mis atributos. Vamos a cocinar. Ok, la siguiente misión está... Debería estar cerca, ¿no? De la misión. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son caimanes Vámonos, corre, 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 corre Mala idea Ok, dos a dodge No, no está lejos Voy a dar el golpe ¡Way, cocodrilo! Madre, macete No asustes ese cabrón Y hay otro 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 ¡Way! ¡Premaciados! ¡No, no, 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 no Ay, güey, gran miedo ¿Es otro? No Ya volví, ya volví, ya volví ¿Qué pedo, qué pedo? Ay, au La venganza es un plato que se come Frío Frío Caliente Por tibio ¿Qué pedo? 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 ¿Ya vamos a empezar a disparar? ¿Cómo vamos a disparar ahorita? ¡No! ¡Ciuta! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya, se que matan a alguien entonces! ¡Vamos! 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 ¡Ciuta! ¡Qué maldita! ¡Adiós! ¡Qué buen disparo! ¡Esto no es terminado! ¡Va a la casa! ¡Espérate! ¡Tengo que saquearlos! ¡Cuatro dólares! ¡Buenos cuatro dólares! ¡Cinco dólares! ¡Estos chicos son ricos! ¡Adiós! 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 ¡Amá! ¡Vamos! ¡Otra mejor! ¡Ah! ¡Esta! ¡Adiós! ¿Qué? Murió John ¿Por qué siempre muere John? ¿Me rompen la mansión de Bronte? ¡Vamos a ver, Arthur! ¡Buenos! Ahora ponle la puerta de la puerta. ¡Vamos a ver más dentro! ¡Vamos a ver, Arthur! Creo que lo dejé sin cabeza Ay, cabrón Dios Espera No creo que está arriba Adiós Qué cool No hay nada aquí ¿Por qué existe esta habitación? No hay nada Aquí estás ¿Qué onda no está? No Ábrela ¿Se puede abrir o qué? ¿Dónde estás, Bronte? Pobre John ¿Qué onda? No... ¿Sale mi precio? ¿Sale mi precio? mira esta arriba vamos 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 para que esto refleje la corrupción en todos los aspectos del gobierno y de la policía mira la marcha y vas a disparar ven la marcha Ponle a él en frente. Bill, te ayudas. ¿Tienes él? Oh, por favor, Lenny. Bien, por favor. Vamos a salir de aquí. Sí. Oh, hey, big man. ¿Nos vamos a ransomar a ti o qué? Oh, eres pasante. Oh, soy. Porque de donde estoy, eres el que merece la pena, mi amigo. Todas tus personas, Todas tus dinero. Todas tus ganas. No es nada. Tienes nada. Tienes nada. Tienes nada. Tienes nada. Tienes una ciudad. Y cuando la ley se encuentre con ti, Tienes como nada. Tienes este país. Tienes de la gente. Tienes nada. Tienes nada. Tienes nada. Tienes nada. Desde lo demás. Tienes nada. Hora devivir el father. Oh... Mmm... 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 Jesus. ¿Por qué en tus libros de filosofía se basa a los tíos? ¡A la verdad, alígator, Dutch! La parte que se basa la fuerza. La parte. No sé. Bueno, yo lo hago. No es bien, lo sé, pero es nosotros o él. Creo que también puede ser él. A ver si le gustó. Misión completada. La venganza es un plato que se sirve. Nunca me respondieron. Ok, vamos a la siguiente misión. De una vez, de una vez, de una vez, de una vez. Vamos a robar el banco, ahora sí. Hola, Arthur. Mira, el banco. Karen, Tilly y Abigail, los enviamos todos. Todos dicen lo mismo. No hay más que un guardia armado. ¿Y la policía? Sí, son los inútiles. Sí, son los inútiles. Son los inútiles. Son los inútiles. Eso es lo que José está diciendo. Es tan buen plan como cualquier. Creo que me acuerdo. Nosotros lo hacemos en la noche. Hay una broma de entrar al banco. No podemos hacer eso silencio. No. Nos enfocamos más fácil. No, no. Solo aseguramos. Cada plan es un buen plan si lo ejecutamos correctamente. Cada problema que tuvimos fue porque no ejecutamos correctamente. De acuerdo. Incluso Blackwater, desde mi entendimiento. De acuerdo. Vamos a robar este maldito. Todos se descanse. Se descanse. Se descanse en la mañana. Se ve muy inteligente. Se descanse en luz. Se descanse. ¿Tienes todo, Arthur? Claro. Entonces, nos robamos un banco. Y dentro de seis semanas estamos viviendo una vida nueva en una idola tropical. Haciendo los últimos de nuestros días como agricultores de banana. Vamos a salir de este lugar de Dios perdido y nos robamos un banco. ¡Excelente! Vamos, hola. Seguimos, vamos. No tenemos todo el día. ¡Muévete! ¡Esto es lo que, señorita! ¡El último! ¿De dónde hemos escuchado eso antes? ¿Qué te ha pasado, John? Has perdido todo tu corazón. Estoy solo intentando quedar real sobre todo esto. Real? ¡Oh, cómo detesto esa palabra! ¡Todo de la imaginación! ¡Cuál es el tiempo que nos enviamos? ¡Muévete! ¡Muévete que nos enviamos un pasaje organizado! ¡Vamos a Argentina y otro que en la caja! ¿Qué tal el dinero en Blackwater? ¡Nos vamos dejar eso atrás! ¡Nos olvidemos! ¡Esse es! ¡No se hablamos como es el único dinero en el mundo! ¡Nos vamos a tomar eso y más! ¡Todo de los que nos tomamos! ¡Esto no es una operación de la ciudad de $100! ¡Esto es una gran ciudad! ¡Esto es una gran ciudad! ¡Cierto! ¡Con seguridad, guardas, policía! ¡Hosea ha hecho su reconociencia! ¡Nos estamos sobre esto! ¡El plan! ¡Esta última vez! ¡Hosea y Abigail! ¡Vamos a la policía! ¡Vamos tranquilo y rápido! ¡John y Lenny! ¡Se acercan las puertas de frente! ¡Javier! ¡Tiene la entrada de lado! ¡Bill, Micah y Charles! ¡Controlan la gente! ¡Me y Arthur! ¡Me y Arthur! ¡Dalgo con el manager de bancos! ¡Y VOLT! ¿Lo entendes? ¡Lo entendes! ¡Lo entendes! ¡Gentlemen! ¡Vamos a la cura! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a la cura! ¡Tienes todos! ¡No saben la cura! ¡Juad en mucho más, vayamos! ¡Nos no van a esperar a nos! ¡Muchas amenas o problemas! ¡Muchas que llegamos al campón! ¡Aquita allons a dejar en unos días! ¡Vamos bien, ¿Vamos? ¡Bien, bien! ¡Vamos con Charles! ¡No queremos estar venidos conmigo como un pseudo-pues de la ciudad, Uy, va a ser buena esta misión. Espero. ¡Suscríbete al canal! 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 19 ¿Sistema? ¿Está bien? Ok, ahora, ¿cuál es el segundo número? 72 70 Oh, ya me lo pasé No, ya me lo pasé Ok Ok, debería ser un número más ¿El último número? ¡Vamos! 54 54 ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 Ok ¡Vamos! ¡Ambigale! ¡Dutch! ¡Vamos! 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 No hay más pagas, no hay más negocios. Mr. Milton, esto es América. Puedes siempre... Te he dado tantas chances. ¡Hosea! ¡Ya, vayaron! ¡¿Qué es eso?! ¡Vamos a mirar y flecha! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dios! ¡Estás vivo! ¡Vamos! ¡Archard! ¿Dónde estás? ¡Vamos, ya está! ¡No hay manera de salir de esa puerta! ¡Ele a esto! ¡Vamos una caja por esa puerta! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡¿Qué es lo que hacemos?! ¡Plaza el dynamite! ¡Incórdoba la puerta! ¡Dios! 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 ¡BOOM! ¡BOOM! Este es el soplón. ¿Trayon? ¡BOOM! 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 ¡Oh! ¡BOOM! ¡Déjame la panquita! ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué está pasando ahí? ¡Nos perdimos control de la banca! Los otros están tratando de guardar. Ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Qué piensas? ¿Puedes encontrar un camino a través de las paredes? Si te llamas, yo soy George. ¡Chora, vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Murió el Lenny! ¿Es verdad que pude haberle evitado? ¡No! 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 ¡No nos vamos! ¡No! 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 ¡Aquí van! ¡Oh, Jack! ¡There's more to love down there! ¡Find these men! ¡Find these men! ¡You! ¿Vean a ver nada? ¡No, no todavía! ¡Shit! ¡Looks like they're heavily patroling around here! ¡Arthur! ¡Arthur! ¡We can get in here! ¡Como! ¿Eh? ¡No me lo crees! ¡No sabíamos que veníamos! ¡Justo como tu trabajo de ferry en Blackwater! ¡No hay nada así! ¿Qué ahora? No lo sé. No lo sé. Esta ciudad toda está llena de policías. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Unas horas. ¿Vamos a volver al camp? ¡Sos van a encontrar cada uno de nosotros! ¡Sos van a estar mirando las ruedas! ¡Tengo esto! ¡Un barco! ¿Qué dices? ¡Sos van a estar aquí hasta la noche! ¡Sos van a estar aquí hasta la noche! ¡Eres un barco! ¡Aquí vamos a ir a la noche! ¡Eres un barco! ¡Eres un barco! ¡Sos van a estar aquí! ¡Eres un barco! ¡Suscríbete! Nos regresamos a la resta en unos meses. Yo creo que es eso. Ojalá nos morir en el momento. Exactamente. Ahora, todos, calma. Quiero decir... Mira a nosotros. ¿Quién será el soplón? Yo digo que es Javier. O John. Ok, seguí a mí. Y mantén tu cabeza abajo. Nooooooooooo. ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y quedan fuera de vista! No podemos quedarnos aquí. Vamos a cortar el tren. Seguidme. Alguien viene a la izquierda. Quédense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Vamos a echar algo por allá? Vamos por aquí O los matamos aquí y ahora Uy casi me ven Uy 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 Sاب que voy a tener que matar a este ¿No? ¡No! ¡Alerta hasta a los Pinkerton! ¡Señor! ¡Ah, imagina! ¡No! ¡¡Ah! ¡No! 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 presionan cuatro guardias sin ser visto pero voy a dejar mi caballo aquí ¿Qué? ¿Me explicas de un momento? ¿Cómo? ¿Me acuerdo? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás hablando? ¿Tú escuchaste lo que dijiste? O, me gusta. Es tan bravo. ¿Qué? ¿Quién es...? ¿Quién es...? ¡Dicenme! ¡Dicen! 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 Eso es uno de los actos más hermosos que he visto. ¡Vamos! ¿No querían un bote más grande? No, 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 no. No, 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 no. ¿A Cuba? ¿Otro mapa? ¿Qué vamos hacer en Cuba, Dutch? Esperar un tiempo y acercar a nuestra familia. Al menos tenemos dinero ahora. Debería y la humedad. Con esto puedes hacer lo que quieras. ¿Entonces crees que nos seguirán a Cuba? Como el Colón Waxman en un joven. Me preocupo. Yo creo que nos guardamos a nosotros mismos. Y esto es Don y Dustin. Espero que eso. No soy un sailor, pero... Esa llave parece buena noticia para ti. ¡No! Guau, qué bonito se ve. Se ve muy bien. ¿Es el desperto? ¡Vamos! Estoy bien. ¿Tú? Sí. Está borracho o algo así. Esto no está moviendo. Ahí vas adelante. Voy a encontrar otro camino. ¡Oh, Dios mío! ¡Arthyr! ¡Arthyr! ¿Se abandonó Dodge? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no voy a ir a Cuba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenidos al nuevo mundo. Ponerse de pie. Mapa. Ok. Es otro mapa, ¿no? Aguas dulces. Guarma. Bahía de la Paz. Caballo temporal. Ok. No estamos cerca de ahí. Es el capítulo 5. Progreso. Historia. 2 y el 1004. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted lo pasó muy rápido, ni entendí que onda Solo vi que Dodge me abandonó ¡Levántate! No puedo correr ... ... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Creo que hicimos bastante de la historia y voy a avanzar, voy a ir hasta la misión y continuamos. Va. Gracias.